¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Buenas noches? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, Eduardo. Llegó el momento del Lápiz Parlante. Sí, 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 porque estamos de festejo en el Lápiz Parlante. Se hizo esperar el Lápiz Parlante. Sí, sí, tenía que ser en cierto mes y en cierta fecha, así que estamos de festejo. Todo septiembre, porque ayer fue 4 de septiembre, día de la historieta argentina. Pero, ¿por qué es el día de la historieta argentina? ¿Por qué a alguien se le ocurrió? No, no, no. Se celebra porque un 4 de septiembre de 1957 salía por primera vez tres hojitas de esta historieta de ciencia ficción argentina que se llama El Eternauta, la creación del gran guionista Héctor Gemal Oestergel con dibujo de Solano López. Quiero hacer una aclaración. Increíble dupla, sí. Escuché que ciertos medios dijeron, comentaron que el 4 de septiembre, pero salió hora cero semanal. Ya hora cero salía anteriormente. No es que salió por primera vez un 4 de septiembre. Salía anteriormente, pero mensual. Ah, mirá. Y debido a su éxito, por Editorial Frontera, que era propiedad de Oestergel, ¿no? Así que debido a su éxito sale Hora Cero, versión semanal. Mirá vos qué detalle. Hoy tenemos un día, bueno, es un día muy importante porque, bueno, vamos a hablar de este personaje que lo hemos visto en la última década un montón, lo hemos visto con un montón de apreciaciones, pero... Con muchos significados. Con muchos significados, transformado, porque bueno, la figura de Oestergel es también muy importante, pero, ¿qué cuenta el Eternauta? ¿De qué se trata? Eh, mirá, obviamente es una historieta de ciencia ficción. Sí. Pero como todo género que agarra a Oestergel, siempre le da una vuelta de tuerca. En esta vez creo que le dio varias vueltas de tuerca. Porque le dio su toque personal, porque esta es una invasión extraterrestre, pero acá en Buenos Aires. No es ni en el Pentágono, ni en Manhattan, ni no. La invasión se produce primero acá, en Buenos Aires. Tal vez por estas avenidas que estamos acá abajo. Claro, siempre estamos acostumbrados a tomar historias, bueno, Tomás, bueno, de hecho sigue pasando, todas las películas siempre están orientadas, todo pasa en Norteamérica, todo pasa en Europa. Claro. Y acá nunca pasaba nada, bueno, ahora es una de las principales capitales latinoamericanas. Claro, sí, el personaje se llama Juan Salvo, que es el Eternauta, que está dentro de ese traje, que ahora vamos a explicar por qué tiene un traje el Eternauta. Y está bueno, yo puedo contar, no te puedo contar ni el principio ni el final para no develar por qué Juan Salvo es o se transforma en el Eternauta. Te puedo contar la parte del medio, o el nudo, como se dice, ¿no? En la lectura. Sí, a ver. Un grupo de amigos, una noche fría, tal vez como hoy, que hace mucho frío, que se juntan siempre a jugar al truco. Juan Salvo, en su casa, un chalecito de Vicente López, convive con su mujer, Elena, está leyendo, Martita, su hija que duerme, y está su amigo Favali, profesor de física, está su amigo Polsky, jubilado, que por momentos se dedica a reparar violines, está su amigo Lucas, empleado bancario, gente común. Y Juan, un truco de cuatro, charlas, risas. Todo muy nacional, ¿no? Digo, los nombres, el truco. Sí, empleado bancario, Juan Salvo tiene un pequeño tallercito de bobinado de motores, ¿no? Mirá qué cosa. Y en eso, con la radio de fondo, sienten que hay una especie de detonación atómica en el Pacífico. Mucha importancia no le dan. Solamente, bueno, un comentario, bueno, de estas ciertas, como se dice, cosas que hacen las naciones, ¿no? Con la energía atómica y las bombas, esas pruebas que hacen, no dan tanta importancia. Y en eso, escuchan un choque, bastante fuerte, y de repente un silencio atroz. Más sumado, que al asomarse por la ventana, empieza a caer una especie de ceniza o de nevada, media florecente, y la gente empieza a mirar mejor. ¿Se acuerdan cuando acá se cortó la luz? También se corta la luz. Entonces, que medio que había una especie de vibración ambiente, medio que daba miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el edificio este, todo a oscuras. Sumémosle el... Mirar por la calle. Claro. Y mirar las demás calles y al fondo y todo oscuro, ¿no? Todo oscuro y la gente que empieza a caer muerta y ya hay choques. ¿Y qué pasa? Entonces, ahí lo asocian con esa prueba nuclear que pasó en el Pacífico. Y ahí, bueno, con Fabal y con profesor de física y todo eso, empiezan a intentar ver qué van a hacer. Porque salir no pueden salir. Porque se dan cuenta que esa nevada es tóxica. Y bueno, por... ¿Ellos cómo observan, digamos, todo? Por la ventana. Ajá. Empiezan a notar que algo está mal. Claro. Primero se escuchan por la radio, después los choques, después la gente que empieza a caer muerta por esa nevada que lo va tapando. Algo está mal. Lo asocian con esta prueba atómica. Y entonces quieren organizarse. Polkis le agarra un ataque como de pánico, que quiere ir a ver a su familia. Y a todo lo que le dice Fabali o lo salvo y todo que no salga, sale igual. Obviamente, la desesperación, el pánico, sale y a los pocos metros cae ahí muerto. Qué fuerte. Fuerte, fuerte. Tu amigo que hasta recién te estabas riendo, jugando al truco, y ahora lo ves ahí a dos metros por la ventana y sin poder ayudarlo. Porque ahí no podés salir. Sabiendo que si salís te puede pasar lo mismo. Claro. Y ahí empiezan con esto de transformar materiales de mantel o de coserlo y salir con escafandra. No todo lo que tenían en la casa, en el taller, como para salir a buscar provisiones. Porque se entiende que no van a estar ahí en la casa por un tiempo. Bueno, es muy potente visualmente, ya si lo vemos el tema del traje, es muy potente. Y las historietas, el dibujo, los dibujos son terribles y no sé si podés mostrar un poco. La verdad es que son impactantes. No, sí, sí. Igual es un librazo. Es los dibujos de Solano López que acá emplea una técnica de... Una de las mejores duplas, digámoslo, si no la mejor, duplas de historieta que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos un cachito. Podemos, no sé si lo aprecia. Pero, bueno, y también el guión no es un diálogo común, ¿no? Está bastante elaborado. No, no, sí, por supuesto. Porque aparte de eso, de que tienen que salir a buscar sus provisiones o algo, una ferretería, algo tan común entre el barrio, ¿no? Primero ahí se dan cuenta de que unas especies de luces vienen hacia el centro. Hasta acá. Acá, acá, 10 cuadras. Hacia la plaza de Congreso. Ahí es el nido de la invasión. Esas luces que ahí entiende que está pasando algo más. Pero también, en ese momento, Lucas aparece apuñalado y le robaron el traje. O sea que, tu vecino, que hasta hace unas horas era tu amigo, lo saludabas, ahora puede ser tu enemigo. Con total anarquía, al mejor estilo de estas películas o series apocalípticas. Claro, tipo, bueno, La Purga, La Expiación, por ejemplo, justamente. Walking Dead, que quieren tus provisiones, quieren tus armas. Bueno, a ese estilo es el Eternauta. Pero, en 1957. Bueno, es interesante porque uno podría establecer algún tipo de conexión o tratar de entender el pensamiento de Oestergen en ese momento, ¿no? Para crearla. Para crear ese guión. Que el guión es muy rico. De hecho, me refería a que el lenguaje no es coloquial. Digo, está bastante elaborado. Sí, sí, sí. Digo, ¿en qué habrá pensado, en ese momento? ¿Por qué le habrá parecido que tenía como que defenderse de algo, ¿no? De una invasión. El año me resulta... Sí, 57, tal vez, por esos años que él ya estaba con alguna idea en su cabeza de lo que iba a estar... Claro, bueno, plena regulación libertadora también. Claro. También es esa invasión, ¿no? A su mundo. Para mí, tiene alguna analogía por ese lado también. Sí, sí, sí. Después se va a ver más, a medida que avanza el Eternauta. Esa ideología. Mira qué bueno. Pero bueno, y después, en un momento, una especie de... Acá está bueno lo argentino que tiene, que una especie de colimbas y sargentos que se salvaron, aunque estaban en Campo de Mayo, empiezan a aparecer con algunos tanques y algunos cañones, llamando a la gente para que se asuma hecho para lograr una resistencia contra ese invasor. Y así poder ir a ver qué pasa con ese invasor, ¿no? Y ahí se suman empleados metalúrgicos, algunos muchachos que estaban trabajando en una química de noche y pudieron salvar y hacerse su traje así, casero. Y se van sumando. Y lo que tiene Juan Salvo es que sabe que tiene que ir con la resistencia. Sabe que tiene que colaborar. Pero también tiene que dejar a su mujer y a su hija en la del chalet, solas. Y emprenden una especie de caravana hacia lo que es el centro para ver a ese invasor, ¿no? Muy interesante. O sea, ahí se develaría, digamos, el final ya cuando llegan hacia allí, ¿no? El objetivo es llegar al centro para acabar con el invasor. Pero bueno, entre que salen del chalet, hasta que llegan al centro pasan muchas cosas. Claro, sí, sí. Empieza la batalla de la General Paz en Puente Saavedra, donde ahí conocen a una parte del enemigo, que son estos cascarudos gigantes, una especie de cascarudo que miden un metro, un metro y medio. Y ahí más o menos los tratan, los reducen y les roban algo, un lanzarrayos que tienen ellos. Sí. Pensando de que era fácil el invasor. Pero bueno, esa es una pequeña parte, unos peones de lo que es la verdadera... La verdadera, claro. Claro, sí, sí. Sí, como que construyó todo un mundo a partir de esa invasión. Con un personaje, con... Bueno, con estos monstruos, con estos bichos, ¿no? Claro, sí, primero unos bichos, después que van avanzando, se nota que esos bichos tienen un teledirector, o sea que alguien los maneja. Allá por las barrancas de Belgrano encuentran a una especie de humanoide, esto que llaman los manos, que son unos tipos muy estilizados y una cara muy maligna, que tienen en los dedos, en todo el brazo, dedos. O sea que manejan toda la maquinaria, manejando a esos cascarudos, pero también a esos manos los maneja alguien. Ahí se enteran, lo logran reducir, y el mano le confiesa de que ellos solamente son una parte que están colonizados. Una especie de esclavos. Bueno. Del verdadero invasor, que son los sellos. Hay como una analogía constante que me cuesta dejarla. Sí, sí, sí. Que me cuesta dejarla, pero bueno, hace que sea muy interesante la propuesta de sentarte a leer, porque aparte tiene varias partes, ¿no, el Eternauta? Claro, sí, tiene tres partes. Y un bonus track por ahí que salió por 1958, que es la parte de que Elena y Martita sucede algo mientras transcurre la batalla en River Plate, que es donde ahí se atrincheran esta resistencia, y ahí hay otro de vuelta, otro enemigo más, que es una especie de alucinaciones que tienen los soldados, y se empiezan a matar entre ellos, y hasta que entienden que hay una nube que le produce esa locura, la destruyen y siguen avanzando hacia el centro. Bueno, lo interesante, ¿no?, sería ese trayecto, ¿no? El trayecto está lleno de cosas, lleno de... de... datitos que te va dando Westerger en el guión, de dibujos excelentes, de las caras, de los rostros, de la desesperación. Muy expresivos los dibujos. Muy expresivos, y todo esto de que cuando vas leyendo el Eternauta, ¿no?, y vos vas a River, o vas, o caminas por acá, y si tenés un poco de imaginación, ese... Ese mundo puede estar. Sí, sí. Yo cuando una vez fui a River y veía las tribunas, digo, tal vez allá arriba estaban los cascarudos que aparecían, ¿no? O en... No, te imaginás, con un poco de imaginación, y si te metés en la historia, o te hacés fanático como yo, te metés. Es muy difícil, ¿no?, no sentirte... no meterte en la historia. Siento eso. A mí me pareció muy difícil. Yo cuando empecé a leer Eternauta, quise leer Eternauta 2, quise leer Eternauta 3, y me fui metiendo cada vez más. ¿Por qué es tan apasionante para la gente? ¿Por qué lo han retomado también? O sea, en ese sentido, ¿por qué lo han retomado como una historieta que es el símbolo de la historieta argentina? Por más allá de que fue esa primera revista, es el símbolo de la historieta argentina, Oesterger, y Eternauta. ¿Por qué crees? Por lo menos para vos. Bueno, primero por esto de las calles y de los lugares geográficos, ¿no? River, Puente Pacífico, la plaza de los dos congresos, como el nido de la invasión de esos ellos. Bueno, justo. Y yo creo que tal vez es... la magia del Eternauta es que, depende de la década que lo leas, los ellos vos le vas a buscar un sentido. ¿Entendés? Ese enemigo que se llaman los ellos, vos, si lo lees en los 70, seguramente vas a pensar en alguien, en un enemigo que tiene, tal vez, la sociedad o la argentina. Si lo lees en los 90, será otro, los ellos, 2001, te dieron fechas por tirar. Claro, siempre teniendo en cuenta el nosotros, que es el nosotros de Oestergill, ¿no? Claro. Muy interesante, aparte, es imposible uno pensar en el Congreso, dónde cayó la invasión en la plaza de los congresos y lo fuerte que es un congreso, ¿no? Que, bueno, en dictadura los congresos están anulados y, bueno, que es el congreso decisivo para todo gobernante también. Y esa cosa de que tiene Oestergill, que con los manos, que vos le tenés tanto odio porque son tan terribles, pero vos te das cuenta de que los tipos lo hacen porque no tienen otra cosa, porque están colonizados y lo tienen que hacer, manejar a los cascarudos, manejar esas alucinaciones, manejar a los gurvos, que son una especie de mastodontes que derrumban todos los edificios a su paso, pero los tipos lo tienen que hacer porque, ¿lo dije que tiene una glándula del terror? No, eso no. Ellos tienen insertado los sellos, a los manos, le insertaron una glándula del terror. O sea que si se rebelan o si sienten miedo, esa glándula se activa y los envenena por dentro. Es terrible. Mirá que bueno. Y aparte, los manos toman a los humanos prisioneros y los convierten en hombres robots, que son autómatas. Cuando los atrapan, les clavan unas agujas en la médula ósea. Mirá que... ¿No? Sí, sí. Y pierden toda la opción y son autómatas y son manejados por los manos que los mandan los sellos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, es realmente muy interesante y además porque, como vos decías, parte de una historia tan cotidiana, ¿no? Tan real, me ponía a pensar y después que te cuente todo el trayecto por el que pasan, ¿no? Y que a vos también se te vengan, como decía mi compañero, se te vengan a la cabeza cosas que fueron pasando realmente, ¿no? Digamos. Sí, sí. Todo esto, bueno, volvamente, es guión y dibujo un 50 y un 50, ¿eh? Por eso es una especie de bestseller o algo, por algo tiene su día de la historieta por este señor, ¿no? Bueno, ahí tenés los libros, ¿no? Sí, tengo el Eternauta 1, que es este librazo, está todo entero. ¿Año? ¿Esto es de esta edición? No, no, digo, el año de Eternauta 1. El Eternauta salió del 57 al 59. Perfecto. Y como, por eso decía, que en septiembre creo que le vamos a hablar todo de Oelterger y este tengo el Eternauta 2, que es del 1976. Volvió, parece que se activa en momentos especiales el Eternauta 2. Este lo vamos a hablar en la próxima porque ya acá es otra cosa. Ah, bueno. Es más político, bueno, no puedo decir nada todavía. No. Hablemos del Eternauta 1 porque el 2 necesita un lápiz parlante entero. ¿Hay bonus tracks ahora o un poquito en unos minutos? No, no, bonus tracks sí, siempre hay algunos. Obviamente siempre el rumor de que alguna gran industria del cine quiere tomar ese guión y hacer un largometraje que me encantaría, sería fantástico, con efectos especiales. Star Wars sería una historia. Obviamente, esto es un comic book en todos Estados Unidos, Europa y yo quería hacer un nombrar que en un momento hicieron en Tecnópolis, en el Tecnópolis de la otra gestión, que estaba más o menos el Eternauta un poco más que lo habían sacado a la luz. Claro, yo tenía la duda porque yo lo había visto con otra carita acá dentro. Puede ser un señor con la vista un poquito... Un poco narigón, ¿no? Sí. Y habían hecho una convención de cómic y habían hecho una especie de museo del Eternauta donde había y vos te entrabas ahí. Yo me volví loco porque había los trajes como que había pasado, ¿no? Había trajes... Bueno, impresionante, sí, yo lo vi impresionante porque, bueno, era como que realmente esa invasión existió y ese museo daba cuenta de, bueno, de los sobrevivientes y de algo que como que había pasado y como que pudieron vencer a ese enemigo y seguir, ¿no? Claro, y había esqueletos de gurbos, había esqueletos de manos, había una maqueta con la famosa porque la famosa batalla de River Play. No, no, impresionante ese trabajo que hicieron con el Eternauta y había un corto con una especie de cinta encontrada que estaba encontrada en un archivo no sé en dónde en blanco y negro que te mostraba lo que pasaba a cámara en mano, ¿no? Sí, sí. No, impresionante a mí, por eso, al ver eso, ese museo, al ver que pudo haber pasado, no sabemos, tal vez pasó en otro tiempo, lo taparon y estaba ahí ese corto que se encontró ahí con la nevada y la gente medio con la anarquía de que te sacaba el traje, disparos, un gurbo que pasaba por ahí, un derrumbe y un mano ahí muerto, yo no sé si lo vieron, yo los invito, se llama el Eternauta la muestra, que lo vean porque está buenísimo. Qué bueno. No, la verdad es que quedé muy sorprendida porque vos ya nos habías adelantado anteriormente sobre el Eternauta, ¿no? Ya nos habías metido en la historia, ya nos habías atrapado, pero todas las columnas, no podría elegir una columna, un personaje, pero hoy me has atrapado un montón, me dieron ganas de, siempre nos dan ganas de leer historietas y son muy interesantes, pero esta te atrapa desde otro lado, la verdad es que... Sí, y también como bueno, como vos ilustrado, como curiosidad, creo que yo le estoy contando la parte del medio, el Eternauta empieza de que hay un guionista de historietas y se le aparece el Eternauta, se le aparece de la nada la casa frente a él, y ahí le dice si tiene un día y en todo un día le cuenta lo que va a pasar, pero ¿por qué aparece el Eternauta? Porque a lo último, ya a lo último, cuando logran desactivar eso, porque después ya vienen de otros países con los misiles a tratar de desactivar ese nido de invasión de los sellos, y Juan Salvo con Favalli, casi los únicos sobrevivientes y Franco, un soldador, un soldador, un tipo metalúrgico, me da, muchas cosas porque yo soy metalúrgico y digo, él estaba luchando ahí contra esta invasión, bueno, desactivan la cúpula que los protege y escapan en bicicletas antes de que algunos aviones franceses tiren la bomba atómica acá en la plaza, pero el ello escapa y después cuando llegan al chalé que está Martita por suerte y Elena bien por la radio escuchan que hay una zona liberada en pergamino y se van con ellos cuatro más Pablito y un Mosca que era un historiador que anotaba todos los datos pero era una trampa y se meten de vuelta en el nido de la invasión rodeado de hombres robot autómatas y ya Faval y todos quedan hechos hombres robot y solamente queda Juan Salvo y Elena y Martita y logran meterse en una especie de nave que quedó ahí tocando desesperadamente porque ya no tiene más amigos no tiene más posibilidad de escapar en esa desesperación de Juan Salvo por querer salvar a su familia ¿no? porque tanto Faval y como ellos se sacrificaron para que Juan Salvo pueda escapar con su familia y en ese momento él toca eso y aparece y bueno en una especie de dimensión desconocida se va a transformar en el Eternauta el solo Elena y Martita quedan en otro lado así que bueno eso es más o menos espero que sí detalles se me habrán ido un montón pero bueno vamos a seguir igual con el Eternauta sí sí vamos a seguir con el Eternauta 2 que ya es en otra época y es otro estilo ahí ya Juan Salvo es el Eternauta acá es Juan Salvo sí pero bueno ¿y con qué nos vamos Edu? y nos vamos a ir con un tema apocalíptico que se llama que es de Riff que creo que si escuchan un poquito la letra tiene algunas cositas que sí que pegan con el Eternauta vamos a ir con Riff y pantalla del Mundo Nuevo con el Eternauta